En este video te muestro el nuevo aserradero de El Contimber inaugurado en la localidad de Virasoro, Corrientes, Argentina. Lo que vemos ahí es el patio de recepción de materia prima, así llegan los camiones desde el campo. Son descargados con estas máquinas de logística interna. La planta está emplazada en un predio de 20 hectáreas. Anualmente consume 650.000 toneladas de rollos. El primer proceso de la operación industrial es la clasificación de los rollos por clases diamétricas. Aquí vemos los buzones, cada uno de estos corresponde a un tipo de diámetro. Este es el escáner que mide los diámetros y determina a dónde va cada una de las clases. Ya clasificado y dispuestos en el patio de rollos, la madera es permanentemente regada con agua a los efectos de evitar la proliferación de hongos. La madera posteriormente ingresa a la operación industrial cuando es cargada en la mesa de entrada de la línea de acerrío, que es la operación que estamos viendo aquí. También se observa en esta parte del video, como los aspersores van regando agua sobre las estivas de madera a los efectos de mantener una humedad superior al 60%. La primera operación industrial consiste en el descortezado de la madera. La corteza extraída del tronco posteriormente se destinará como combustible en calderas. Así se observa que absolutamente nada es desperdiciado en esta industria. Aquí vemos los troncos ya descortezados que ingresan a las unidades de corte. Ya dentro de la nave que contiene las máquinas de acerrío, vemos pasar a los troncos para ingresar a su primer corte. La semibasa es girada automáticamente para pasar a la segunda unidad de corte. Esta planta industrial tiene la capacidad de producir 370.000 metros cúbicos de madera anualmente. Aquí vemos continuar el proceso de acerrío, donde las tablas finalmente salen, ya dimensionadas en espesor y ancho, y continuarán su ruta hacia los trimmer, sorter y stacker. La línea de acerrío propiamente dicha es operada por un funcionario, quien se ocupa del funcionamiento de todas las máquinas y lo asisten a él 3 o 4 operarios. Escáneres y software se ocupan de relevar y almacenar toda la información que se genera a partir del acerrío y de las trozas. El funcionamiento de las maquinarias también es monitoreado electrónicamente. Aquí vemos el equipo de cambio de sierra de la sierra múltiple, los paquetes de sierra listos para ingresar. Es importante advertir también que todo el acerrín producido por las sierras es trasladado por medio de cintas transportadoras hasta los silos y posteriormente serán utilizados como combustible para la generación térmica en los procesos industriales. Las tablas aserradas continúan posteriormente para ser clasificadas en espesor, ancho y largo. Un dato no menor es que toda la planta industrial en sus 20 hectáreas cuenta con sistemas de prevención de siniestros que puedan afectar a las personas o al patrimonio de la empresa. Estos sistemas de seguridad se ajustan a normas europeas. Es así que vemos que toda la parte crítica del funcionamiento de las máquinas está vedado al ingreso de personas. Como notamos en esta parte del video, cuatro líneas de clasificación se ocuparán de preparar la madera en paquetes dispuestos de manera tal que puedan ingresar al secadero. Aquí vemos la salida del aserradero en sus cuatro líneas con mesas horizontales de cadena, unitizadores de tabla y sistemas de lag loader que se ocupan de la mecanización de toda esta parte de la industria sin la intervención de personas. Posteriormente ingresarán a los escalas que nuevamente evaluarán y registrarán todo lo que se está produciendo. Aquí vemos a los operarios que se ocupan de abastecer a los magazines que colocan los separadores camada a camada en un intervalo de una camada de tabla y una camada de separadores de manera tal de dejar una cámara de aire que sirva para la circulación del mismo en el transcurso del secado de la madera en las cámaras. En esta parte vemos cómo se va armando en el stacker las diferentes camadas de tablas, separadores, tablas, separadores para crear un espacio de aire entre camada y camada a los efectos de que la circulación de aire sea pareja durante el proceso de secado. Para la operación de secado la instalación cuenta con dos calderas de 30 toneladas cada una. Estas calderas consumen la corteza proveniente de las máquinas ubicadas al inicio del proceso industrial en un 40% y el 60% restante lo aporta el acerrín proveniente de las líneas de corte y el chip. Estas calderas son de diseño mixto con antihogares vertical acotubular y el domo de la caldera horizontal humo tubular. Cuentan con grillas inclinadas móviles reciprocantes. La caldera fabricada por FIMACO es la única instalación industria argentina de la planta de Eicon Timber. Aquí vemos la playa de biomasa, el sector donde se va almacenando la biomasa como corteza, acerrín o chip para alimentar a las calderas. Operación que se hace en forma automática de acuerdo al requerimiento térmico. Esta es una vista lateral de los secaderos de madera con los motoventiladores ubicados en la parte superior. Es un sistema de secado continuo. Son cuatro unidades similares. La energía térmica necesaria para este proceso provienen de las calderas. A continuación vemos la madera seca ya salida. De las cámaras de secado, como puede observarse, las mismas se encuentran sobre los bugis que corren sobre estos rieles que sirven para trasladar en el proceso continuo de la operación de secado. La madera seca ya se encuentra lista para ingresar a la siguiente operación industrial. La madera seca con una humedad final homogénea La madera seca es posteriormente desemparillada. es posteriormente desemparillada. La madera seca con una humedad final homogénea en el proceso de cepillado previo paso por un sistema de escáner. Los escáneres están presentes en varios puntos de la línea a los efectos de monitorear desde el ingreso de la materia prima hasta la salida del producto final. Dentro de la cabina blanca se encuentra la cepilladora La madera sale del otro lado de la máquina y se dirige a la clasificación de la misma. Ahí vemos un detalle de la cepilladora por esa ventana Es una cabina insonorizada Y aquí vemos la salida con los buzones horizontales donde serán clasificados por espesor ancho y largo Además de la madera sólida cepillada esta planta tiene la capacidad de producir 132.000 toneladas por año de madera triturada aglutinada como pellets que se utiliza como combustibles en diferentes sistemas de calefacción Aquí podemos ver las unidades de pelletización de madera Este pellet se producirá con el excedente de chip que produce la planta Y por acá vemos el stock ya listo de pellet paletizado listo para entrar al contenedor y dirigirse a los mercados internacionales que lo demanden Aquí vemos el paquete de madera terminado listo para salir Concluimos así un recorrido por la planta industrial de Eicon Timber inaugurada el 19 de abril del 2024 en la localidad de Virazoro Corrientes Éxitos Eicon Timber Elipinee terminado para la WAR